saludos amigos amantes de la velocidad sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy veremos las mejores pasadas de las motos más rápidas del año 2022 en los piques cuarto de milla barranquilla iniciamos con la honda cbr-1000 rr de dan monsobe dan monsobe en su honda cbr-1000 rr deja un et de 9,599 segundos pasando por la meta a 250 kilómetros por hora ahora tenemos un duelo entre mario gonzález en su honda cbr-1000 rr versus la suzuki hayabusa gs x 1300 r de javier carrillo no ah 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 de acuerdo a todos los pilotos que estamos ahí Amas motos pasan por la meta a 249 kilómetros por hora pero es Javier Carrillo en su Suzuki Hayabusa quien gana este duelo marcando un tiempo de 9,705 segundos mientras que Mario González en su Honda CBR1000RR deja un registro de 7,758 segundos A continuación, se enfrenta Narwha Manzano vs Cesar Camacho, ambos en Suzuki GSX-R1 Narwha Manzano vs Cesar Camacho Cesar Camacho en su Suzuki GSX-R1000 se lleva la victoria marcando un ET de 9,349 segundos y alcanzando una increíble velocidad de 262 kilómetros por hora Por su parte, la Suzuki GSX-R1000 en manos de Edward Manzano deja un tiempo de 9,490 segundos siendo estas las dos motos más rápidas hasta el momento El siguiente duelo es entre la Honda CBR1000RR de Dan Monsalve vs la Suzuki GSX-R1000 de Diego Sanabria ¡Muscríbete al canal! El siguiente duelo es entre la Honda CBR1000 deán Monsalve vs la Vega ¡Suscríbete al canal! Por su parte, Diego Sanabria en su Suzuki GSX-R1000 deja un tiempo de 9,710 segundos, con una velocidad al paso por meta de 251 kilómetros por hora. Ahora en solitario se presenta Damián Camacho en su Honda CBR1000RF. Damián Camacho en su Honda CBR1000RF. Damián Camacho en su Honda CBR1000RF. A continuación, tenemos nuevamente a Cesar Camacho en su Suzuki GSX-R1000. Damián Camacho en su Honda CBR1000RF. Damián Camacho en su Honda CBR1000RF. ¡Suscríbete al canal! 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 Si te está gustando el video, por favor apóyanos con un me gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A continuación, se enfrentan nuevamente las dos motos más rápidas hasta el momento, la Suzuki GSX-RMI de Edward Manzano versus la Suzuki GSX-RMI de César Camacho. Por muy poca diferencia, el duelo se lo lleva la Suzuki GSX-RMI de César Camacho. Sin embargo, no mejora el récord que marcó anteriormente. Por su parte, Edward Manzano en su Suzuki GSX-RMI mejora en 37 milésimas su anterior registro, al marcar un ET de 9,453 segundos. Ahora se enfrentan la Honda CBR-1000RR de Mario González versus la Suzuki GSX-R1300R Hayabusa de Javier Carrillo. ¡Suscríbete al canal! Mario González en su Honda CBR-1000RR gana el pique y marca un tiempo de 9,577 segundos, desplazando a Javier Carrillo en su Suzuki Hayabusa de la quinta posición de la tabla de las motos más rápidas, ya que este último no logra mejorar su anterior registro. Ahora Damián Camacho en su Honda CBR-1000RR recorre nuevamente la pista. ¡Suscríbete al canal! Damián Camacho en su Honda CBR-1000RR mejora en 36 milésimas su anterior tiempo, al marcar un ET de 9,762 segundos. Ahora recordamos la mejor pasada de Rubén Torres en su Ducati Panigale B4, realizada durante la Copa Carnaval del año 2022. Rubén Torres en su Ducati Panigale B4 dejaba un registro de 9,662 segundos. A continuación, nuevamente se enfrentan la Suzuki GSX-1300R Hayabusa de Javier Carrillo, versus la Honda CBR-1000RR de Mario González. Suscríbete y activa las notificaciones, para que no te pierdas nuestros próximos videos. Scoutas del S ¡Suscríbete al canal! ¡Revram! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ganador! Gracias al tiempo de reacción, la victoria se la lleva la Suzuki GSX 1300R Hayabusa de Javier Carrillo, que marca un ET de 9,699 segundos. Por otro lado, Mario González en su Honda CBR1000RR no mejora su anterior tiempo. Para finalizar, tenemos nuevamente el duelo entre las dos motos más rápidas del año 2022, la Suzuki GSXR1000 de Eduard Manzano versus la Suzuki GSXR1000 de César Camacho. ¡Ganador! 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 por hora. Marca un ET de 9,186 segundos, siendo este el actual récord de pista del autódromo Motorsports Park de Barranquilla en la modalidad de motocicletas. ¿Crees que este año 2023 alguna moto logrará entrar en los 8 segundos en esta pista? Pasamos ahora al momento de enviar saludos a los primeros 10 comentarios del anterior video resumen publicado en YouTube. ¡Suscríbete al canal!